Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es 10 de mayo y yo estoy grabando un abrazo a todos los fantasmitas que son mamás y pues a todos los fantasmitas que tienen mamá, también denme un abrazo virtual de mi parte. Y pues bueno, el día de hoy estoy grabando porque ha estado ocurriendo algo en redes sociales porque muchos están hablando de la aplicación maldita y esta aplicación maldita la cual no se puede descargar. Entonces eso vamos a estar hablando el día de hoy y la quiero buscar para descargarla, pero no soy tan, tan mensa, así que no la voy a buscar desde mi celular, la voy a buscar desde un celular alternativo y viejo que ya no uso y que está ahí guardado porque pues, les digo, hoy mi ratón sí gira un poquito. Así que bueno, vamos a estar buscándola, vamos a ver qué encontramos y demás y pues a ver qué ocurre con esta aplicación. No sé si ustedes ya han oído de esta aplicación, pero si no, pues aquí yo les voy a contar. Pero bueno, antes de empezar con este video, les quiero mencionar mis redes sociales. Les voy a dejar mi TikTok por aquí. Ahí les estoy contando como una anécdota, así por partes, porque ustedes saben que es de un minuto máximo, de un trauma de la niñez, así que ahí se los dejo para que me sigan. Por allá estoy activa muy seguido. Y de este lado les voy a dejar mi Instagram, ahí son todas las noticias como en tiempo real y que las preguntas y que todo esto también ahí por ahí está padre. O sea, cualquier cosa extra que salga de los videos, por ahí se los voy poniendo y cosas extrañas que vaya encontrando por la vida. Como algo que salió por ahí. Ahí se los acabo de poner. Y aquí en la parte de abajo, en mi Facebook, todos los días posteo memes, así que todos los días pueden encontrar contenido diferente en todas mis redes, ¿ok? Y bueno, suscríbanse antes de comenzar, denle like si les gusta este tipo de videos de probando aplicaciones malditas en el cuarto maldito con la mujer maldita, o sea yo. Así que, pues ya, ya nada más, vamos a comenzar por allá. Ok, ¿de dónde salió toda esta situación? Bueno, resulta que en Twitter, casi siempre todo sale en Twitter primero, ¿no? De que empezaron a compartir, de que había una aplicación maldita y que no dejaba, o sea, no dejaba, ya que tú la instalabas, ya que tú la buscabas y la instalabas y la querías desinstalar por lo que te empezaba a ocurrir, ya no te dejaba el celular y no importaba lo que hicieras de todos modos, o sea, aunque estuviera apagado el celular sin pila, el celular seguía como que actuando extraño. Entonces, primero que nada, vamos a ver rápidamente de qué es eso y hasta el final, bueno, otras cosas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. La supuesta aplicación se llama M-A-L-O, o sea, malo, versión 1.0.0, ¿ok? Como pueden ver, si ustedes tienen Android, se pueden dar cuenta de que es como una aplicación de Android, ¿ok? O sea, bueno, supone que es una aplicación móvil, pareja, no importa si tienes tú un iPhone o si tienes un Android, la podías descargar. Era una aplicación gratuita, no costaba nada, simplemente si dabas con ella la podías instalar como muchas otras, por lo cual no era así como que algo que brincara mucho. No dice quién es su creador, no da como una descripción de qué es lo que pasa con esta aplicación y nada, simplemente pues ahí está. Si se fijan, tiene como hasta un perrito así como de portada, quiero pensar yo un perrito o no, es que, pues sí parece como un animal. Y bueno, lo curioso es que, por ejemplo, cuando tú descargas una aplicación, lo más común es que te aparezca primero un aviso de que se va a instalar no sé qué y tú le das todavía a confirmar y que se va a empezar el proceso de instalación y bla, bla, bla. Esta aplicación, eso era lo primero que brincaba que no tenía, o sea, se saltaba ese proceso de aprobación para la instalación. Una vez ya instalada la aplicación, aunque tú no la hubieras abierta, aunque tú no supieras todavía de qué se trataba, pues empezaba a enviar imágenes a tu celular, o sea, al individuo o la persona que lo hubiera descargado, le empezaban a llegar imágenes mediante mensajes de texto normales, ¿ok? Y esto ocurría cada tres o, bueno, entre tres y seis horas, ¿ok? Puede ser que te llegaba cada tres, de repente pasaban cuatro horas y te llegaba otra, etcétera, etcétera. Todas las imágenes tienen, o sea, las que te llegan, en ellas una figura, que es una figura humanoide, aquí se las voy a estar poniendo. Es como un esqueleto de algo, o sea, una calavera en forma de, pues, es que sí parece un perro y tiene sentido con la portada de la aplicación. Y bueno, tiene como pelo negro o capucha negra o no se ve bien, pero bueno, esta foto te llegaba cada tres a seis horas. Durante el primer día, o las 24 horas de que tú hubieras instalado esta aplicación, el teléfono recibe imágenes de la figura tomadas en localizaciones frecuentadas normalmente por ti. Es decir, que a lo mejor afuera de tu casa o en el super al que tú vas más seguido, o sea, que esta figura se andaba paseando por los lugares donde tú vas más seguido. Después de 48 horas o dos días de la instalación de esta aplicación, las imágenes mostraban lugares recientemente visitados por el individuo, es decir, como ya te estabas siguiendo un poquito más de cerca de que tu trabajo, de qué cosas así. Después de 72 horas, se supone que se recibían imágenes de la persona en tiempo real. O sea, ahora sí ya lo tenías como que pisándote los talones, literal. Y con esta cosa, o sea, con este esqueleto de perro o yo no sé qué era, muy cerca a ti. O sea, que puede ser de que tú estabas durmiendo y ahí se veía la cosilla y al lado tomándose fotos contigo. Y lo curioso de esta aplicación es que todavía no logran ver de dónde se obtenían esas fotos, o sea, cómo era que se tomaban ni nada. Si después de todo esto, a ti se te hace como que, qué chistosa aplicación, aquí no está pasando nada, ahí la voy a dejar porque por si recuerdo que no se podía borrar, 90 horas o más después de haberla descargado y de que tú ya habías visto las imágenes que te llegaban, etcétera, etcétera, empezabas a visualizar brevemente, ya empezabas a lograr ver al esqueleto de perro este raro. De repente así como que en un reflejo del, pues sí, en el espejo, o yo no sé, pero así como que, de esas veces como que de reojo alcanzas a ver, así era como lo empezabas a ver. Obviamente conforme iba pasando el tiempo, iban pasando las horas, esta criatura pues si te iba apareciendo más seguido, la podías ver por tiempos más prolongados y pues cosas así, ¿no? A pesar de que ya lo estabas viendo, las personas no habían reportado de que se portara agresivo, no, no, pues sí, no los lastimaba. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar buscando esta aplicación para ver si es cierto que la podemos descargar y si la podemos descargar pues ya les digo 90 horas después que fue lo que me ocurrió, si morí o si el perro o esqueleto pues se apareció en mí, ok. Entonces les digo voy a estar utilizando un teléfono alternativo, vamos a estar grabando pantalla para que ustedes vean conmigo. 3, 2, 1, ya estamos grabando por acá, así que bueno. Luego van a estar viendo como en primera pantalla, solo van a estar escuchando mi voz para que no se bugue esto, ya saben que el programa medio está fallando de división. Pues bueno, aquí estamos, entonces nos vamos a ir a Play Store. Como ustedes vieron pues ya tengo aquí de que ya lo estuve buscando. Pues si lo buscamos así como M-A-L-O, así tal cual, porque tiene una M y una O mayúscula, pues no hay nada. Aquí ustedes están viendo los resultados que me dan, como nada que ver. A lo mejor sale una que otra aplicación como de miedo, pero pues fuera de eso no hay nada. Entonces si lo buscamos como así, tal cual lo tengo aquí, versión 1.0, tampoco sale nada. Lo más, lo más cercano que veo yo a la entidad que nos está poniendo aquí como ejemplo es esta, que estoy tocando esta. Pero o sea, nada que ver si es scary sounds, o sea, sonidos de miedo. Y pues sí, vean, es como que la misma figura, pero pues realmente aquí ya, vean este comentario. Me encanta, pero lo quiero tener su versión malo. O sea, pues sí, es lo que todo el mundo anda buscando. Pero no sé si ya la dieron de baja o qué pasó, pero pues no está. Ahora, no sé si ustedes, si ustedes son como súper, súper observadores, sabrán que esta entidad, este perro o esqueleto, no es la primera vez que se ve como en videos de miedo. ¿Por qué? Porque esta entidad se considera un SCP. Así se les llama SCPs a estas entidades, ¿ok? O sea, es una fundación que se llama SCP Foundation, que es asegurar, contener y proteger. Es una organización dedicada, exactamente eso, localizar y contener individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural. Es decir, alguna criatura rara, algún fantasma, cosas así. Dentro de esta asociación hay varias como clases, clasificaciones. La verde es como clase segura, ¿ok? Que se pueden contener bien, o sea, que no son agresivos ni nada. La clase amarilla, que le dicen Euclid, no son muy confiables y pueden representar un riesgo. Es decir, que no saben bien como que su poder o yo no sé, pero bueno, todavía no se pueden contener, ¿no? Y la clase Keter, o la roja, son, o sea, los peligrosos son extra peligrosos y tienen que estar como bajo extrema seguridad. No saben realmente que se están enfrentando y además de que les digo, son cosas totalmente antinaturales. Y bueno, entonces, esta aplicación entra en esta clasificación de SCP. Es decir, que sí, no saben porque realmente es que no tenían nombre de quién subió la aplicación, cómo apareció ahí, porque obviamente para subir una aplicación hay como un estilo de, pues sí, de reglas que tienes que cumplir para que aparezca. Y pues todo eso se lo saltó y de repente la aplicación apareció ahí. Es decir, que si es esto, pues puede que aparezca después, que la puede encontrar después, pero ahorita pues ya no. Entonces, lo que yo encontré en el celular son unas aplicaciones como para tú poder ver todas estas entidades en 14 idiomas diferentes. O sea, es decir, que donde lo hayan capturado. Entonces, se los voy a mostrar aquí por si ustedes quieren como leerlas, yo no sé. Ok, vamos a grabar otras pantallas. Como ustedes saben, va a aparecer la pantalla del celular en primera imagen y yo no. Son estas dos de arriba, esta que es la de SCP Reader y esta que es igual. Ok, vamos a abrir la primerita. Ok, aquí si se fijan, aquí dice en inglés, en Rusia, en coreano, en chino, en francés, en español. A ver, vamos a... unos japoneses, unos japoneses. Ah, no. Bueno, en español pues, porque luego no entiendo nada. Ok, entonces aquí ya tenemos que dice serie 1, 2, 3, 4, 5... Ah, vamos a ver 4. Dice, por ejemplo, aquí de que no deben estar a menos de 100 metros, ¿no? De esta cosa. Debe de estar contenido en terrarios grandes disponibles comercialmente adecuados para albergar pequeños lagartos. Dice que producen voces agudas, o sea que esta lagartija te habla. Entonces, estas aplicaciones están padres como para eso. Y pues tú, digo, tú puedes ver cualquier cosa y tú dices, ah, qué bonito animal, pero resulta ser que no, que es un SCP. Pero bueno, en respecto a la aplicación, pues no se puede descargar, entonces pues más que nada, no sé si sea una creepypasta o algo así. Ustedes vieron que lo intenté, no estaba. Pero bueno, se suponen que hay testimonios de personas que sí llegaron a ella, así que espero que a las 3 de la mañana la pueda buscar. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Pues lo intenté. Ustedes saben que no hay riesgos para mí. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden, sus saludos van hasta el final. Y pues bueno, si les gusta este tipo de aplicaciones y quieren que pruebe otra, síganme en los comentarios para descargarlas y hacer otro video. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente videito. Muchos besos. Bye. Hola a todos. Los saludos del día de hoy son para Romy Martín, para Elisa Ramírez, que dice que el video está súper, para José Alejandro González, para Liliana Bermejo y Jasis Adal. Y bueno, estas son las 6 personitas que pusieron el emoji secreto de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.